hola qué tal amigos de mi turno pastel como están bienvenidos les voy a dejar rápidamente esta decoración de una manzana de chocolate estoy utilizando polvo nácar aquí la idea es mostrarles a ustedes dos técnicas sobre chocolate este polvo nácar lo estoy aplicando directamente al chocolate recuerden que el chocolate tiene su propia grasa por lo tanto el polvo nácar se va a adherir fácilmente y tener un brillo bonito estoy usando un color azul porque la temática de encanto pero bien lo pueden usar con cualquier otro color de nácar incluso el nácar dorado cuando han visto manzanas doradas ok pops que son bañados en chocolate pueden aplicar esta técnica usen si una brocha como ésta tipo abanico u otra más amplia para que puedan compartir o repartir uniformemente el polvo miren de ahí se puede ver un poco mejor el nácar disculpen la voz me encuentro delicada de salud es por eso que no pude subirle vídeos como les prometí todos los días y es por eso que estoy así con que no puedo hablar mucho ahí les estoy mostrando una forma de decorar con chocolate que es usando el polvo nácar ahora les voy a enseñar otra técnica también y con unos tips que yo sé que subiendo en estos pequeños cortos vídeos les sirven a muchos porque siempre me están diciendo en sus comentarios la ayuda que les ha servido o también casi no me consultas de cómo se hacen estos pasos entonces sobre chocolate polvo nácar directamente de cualquier color una brocha grande directamente queda muy bonito este es un brillo escarchado como lo llaman es es comestible es un brillo o alguno tiene un nombre diferente según la marca pero son escarchas comestibles lo que le estoy aplicando es manteca hidrogenada algunos le ponen también glicerina y yo le aplico con mis dedos me gusta porque así puedo esparcir perfecto donde y donde aplicamos la manteca hidrogenada o la glicerina si desea van a poner subir y su brillo o escarcha comestible y se adhiere perfectamente y no se va a caer yo prefiero hacerlo siempre con las manos con el calor de mis manos esparso muy perfectamente mi manteca hidrogenada y luego con mis manos también adhiero bien la escarcha por toda la manzana miren cómo se queda el color y el brillo muy bonito ya no se va a caer pero si ven donde no hemos colocado la manteca no que no se pega el brillo por eso tiene que ponerle a toda la manteca o la glicerina y luego van a poner la figurita que quiere esto esto esta manzana fue para acompañar la temática de encanto de un taller virtual que se hice hace unas hace unos meses quedó grabado en caso desean adquirirlo se decoró paso a paso esta maqueta con varias técnicas como ven trucos y tips también y también hicimos la decoración de todos estos bocaditos temáticos que les voy a mostrar el precio es muy económico pueden adquirirlo y solo los vídeos quedan grabados disponibles para que lo vean siempre a través de su perfil de facebook y los medios de pago son tanto para perú como para el extranjero en el primer comentario en la cajita de descripción les voy a dejar los detalles muchas gracias a todas las personas que están comunicándose conmigo con sus mensajitos mil gracias y bendiciones a todos nos vemos